Bueno, ya hemos iniciado un trabajo de reforma y mejora y envejecimiento de todas las cruces del municipio. No tenemos nada más y nada menos que más de 30 cruces ubicadas en todo el municipio, en todos los barrios y lo que hemos hecho es un esfuerzo importante de la administración por absentarla y mejorar el aspecto para honorar el día de las cruces el día 3 de mayo. Es una tradición muy arriesgada en nuestro municipio, con nuestros vecinos y la verdad que es satisfecho con el trabajo y el resultado. Todavía sigue trabajando, estamos aquí en este caso en La Somada y bueno, estamos ya finalizando el trabajo para que el día 3 de mayo los vecinos puedan disfrutar y venerar como siempre han hecho históricamente las cruces en cada una de las zonas de nuestro municipio. Bueno, el coste de ejecución de esta mejora de las cruces asciende cerca de la cantidad de en torno a 5.000 euros de inversión municipal, pero bueno, en cualquier caso vale la pena el resultado porque está quedando muy bien y estoy convencido de que los vecinos están bastante contentos con el esfuerzo que está haciendo la administración.